Muy buenas mis queridos amigos y amigas del canal, bueno, 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 abrocharse el cinturón que esto viene bastante potente y es que al parecer Isapi estaría ya cansada de callarse ante su hermano mayor Kiko Rivera. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que Kiko ha mantenido durante todo este tiempo una especie de postura en la que él era como el dominante? No sabría cómo expresaros. Sí, pero como que su prima Isabel, su hermana, como que le debían una especie de pleitesía, ¿no? Como que él era más, porque él era el hijo, el hijo de Isabel Pantoja y él era más, ¿no? De hecho ha tenido varias expresiones bastante desafortunadas para su hermana, en plan de, sí, porque tú estás ahí en la tele, dejad de hablar de mi familia, ¿no? Es como si no fuera la familia. A ver, hablando claro, ha dado a entender, y el propio Condelequio ha dicho lo mismo en el programa de Ana Rosa esta mañana, que ha dado a entender como que él era más familia que su hermana. ¿Por qué él es de sangre y su hermana no? Quizá, no lo sabemos, pero bueno, se puede interpretar así, ¿no? Si hablamos en plata yo diría que sí, ¿no? Muy desafortunado, ¿eh? Algunos comentarios muy desafortunados. Dentro de dos semanas o de tres semanas, saldrá diciendo que a su hermana la quiere, la quema, que su hermana es la más grande, que su prima es su hermana. En fin, este chico, yo, a pesar de que no me cae mal, me parece divertido, gracioso, tiene su chispa, ¿no? Pero este chico no lo veo yo lo maduro que debería ser para su edad. No está en su sitio, ¿eh? O después de toda la calidad o la herencia envenenada, destrozó a la madre, ahora muere con su madre, mi madre es mi prioridad, que nadie hable de mi madre, ahora la mala es mi hermana, ahora la mala es mi prima. A ver si te aclaras, hijo, a ver si te aclaras. Y es lo que dice la hermana, que al final la hermana y la prima son los que están en su sitio sin posicionarse, ¿vale? Que después de todo este tiempo, que durante todos estos meses, Kiko Rivera, hemos visto cómo le exigía a su hermana y a su prima que se posicionaran, ¿no? Que se posicionaran con él en la lucha contra su madre. Y ahora resulta que hace las paces con la madre, ay, me emociono mucho, me puse a llorar porque mi tío me dio el pésame, mi tío me felicitó, me dio un abrazo con mi madre de 15 minutos. Y ahora la mala es tu hermana y tu prima, que son las que han estado ahí. Anda, anda, por favor, Kiko, de verdad, por favor. En fin, esto es lo que os digo, Isapi está reventando, dice que no va a hablar más porque luego a ella no se le perdona tan fácilmente como a él las cosas. Yo creo que haciendo alusión a que, bueno, fíjate tú, toda la que ha liado el niño, el niño entre comillas, ¿no? Porque es mayor que yo. Pero fíjate tú la que ha liado como puso a la madre en los programas. Y ahora, bueno, ahora te doy un abrazo, vienes y ya está, y te perdono, ¿no? Al final, bueno. Y ella dice que se va a callar las cosas. Imagínate, ¿no? Si todo esto son las peleas familiares que venden en la tele, imagínate las que no se sepan, ¿no? Pero bueno, evidentemente los trapos sucios siempre hay que lavarlos dentro de casa. No hay que hacer pública... A mí me parece que Isa ha tenido más categoría que casi ninguno. Isa y Anabel. Porque al final no hacen públicas más cosas de las que deben. O sea, yo creo que hay cosas que tienen que quedar en la intimidad de las familias, ¿no? Por muy famosas que sean las familias, ¿no? Y una cosa que es verdad que ha dicho Isa Pee es que ella, pues, ha podido tener alguna trifulca con la madre y a lo mejor ha hecho alguna declaración de que, pues, he discutido con mi madre porque salgo mucho, porque entro poco, porque no sé qué, ¿sabes? Pero al final no están al mismo nivel de contarse intimidades, tirarse basuras a la cara, ¿no? No sé, cosas que han pasado las líneas, digamos. ¿Qué opináis ustedes? Os estaré leyendo en la caja de comentarios. Como siempre, no olvidéis suscribiros y dejarme un like. Y os mando un abrazo enorme. Hasta la siguiente noticia.